Música Me acuerdo de ti Me cago en tus muertos No puedo dormir Que sueño que aguanto Sueño con tu piel Me siento mejor Ya no quiero ser Cuando voy a bailar de flor en flor Me vuelvo a perder El gran heredón Me vuelvo a quedar sin sol Sin sol Sin sol De tanto pensar De perder el tiempo De tanto privar Por poco reviento Sueño con tu piel Me siento mejor Ya no tengo sed No puedo bailar de flor en flor Me vuelvo a perder El treleón Me vuelvo a quedar sin sol Sin sol Sin sol Sin sol Sin sol Me salen de lelé Subtitulado por Jnkoil Me coge de la mano, yo me sueño con tu pelo Para estar tan cobrado, hasta hasta el chero Me he dado mis canciones y me apuntan con el dedo Y me coge de la mano, yo me sueño con tu pelo Para estar tan cobrado, hasta hasta el chero Yo regalo mis canciones y me apuntan con el dedo Y me coge de la mano, yo me sueño con tu pelo Y me coge de la mano, yo me sueño con tu pelo Y me coge de la mano, yo me sueño con tu pelo